Sin saber por dónde comenzar Cada día va a ningún lugar Todo lo que veo alrededor es lo que tengo Sin embargo no lo entiendo Y romperme es la única manera De cambiar el paso al caminar Solo así podré ir del invierno hasta la primavera Haciéndote espacio, aprendiendo todas tus maneras Que me contagien, me enredan y suelto la cuerda Me quieres, te quiero No vas por delante ni quiero ser primero Nos basta con me quieres, te quiero Sabremos andar el camino de arena y fuego El amor nos abre el cielo Me haces falta en cada situación Todo lo de uno es de los dos Los miedos me hablan otro idioma Y ya no desesperan Hablo de la sangre y de la historia De una vida entera De andar el mundo dejando tu huella y mi huella Me quieres, te quiero Me quieres, te quiero No vas por delante ni quiero ser primero No vas por delante ni quiero ser primero Nos basta con me quieres, te quiero Sabremos andar el camino de arena y fuego El amor nos abre el cielo 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 No vas por delante ni quiero ser primero Gracias.